¡Feliz cumpleaños para todos nuestros telefanáticos! Y vamos a comenzar con Gaby Figu. Felicidades para ti, mi amor. Que la pases muy bien también. Felicidades para Irma Sánchez, que tenga un excelente cumpleaños en el día de hoy. ¡Qué bella Irma! Y también para Carlitos Pérez, muchas felicidades para ti y que cumpla son muchos más. También un feliz cumpleaños o happy birthday to Kate Donaldson. Felicidades en el día de su cumpleaños. Kate, happy birthday. Y nuestra queridísima amiga Paola Mesa Wicker, también está de cumpleaños y mira, acompañada de su mascota. Ave María Puerta, ya celebra. Para todos ellos, hoy tenemos una sorpresa especial, porque la fiesta de cumpleaños en The Latinos al Día ahora se celebra hasta con confeti para nuestros televidentes. ¡Felicidades para todos! Y que caiga el confeti aquí, porque estamos de celebración con todos ellos. Que la pasen muy bien. Happy birthday to you, entonces, en el día de hoy. Y-N-T-A. A mi estilo, a mi estilo. Ni me hagas mover. Por favor, te lo agradezco. Una felicitación muy especial de nuestra parte para la familia Reyes en Naples y para uno de sus miembros que se convirtió en un nuevo ciudadano americano. Así que felicidades. Y a propósito de esta celebración, de la celebración de la familia Reyes, queremos invitar a todos nuestros televidentes, ciberfanáticos, que celebran esa gran ocasión de convertirse en ciudadanos americanos, a que por medio de nuestro perfil en Facebook compartan las fotos de la recepción de su certificado de naturalización de los Estados Unidos. Estaremos encantados de compartir ese logro. ¡Ay, un logro maravilloso! ¡Qué emoción! En la vida de todos los inmigrantes que llegamos a este país en búsqueda de ese sueño americano y que cuando tenemos ese certificado decimos ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Y se acabó la cosa! ¡Ay, yo quiero más confeti, señor director! Bueno, se caiga el confeti, entonces, por favor. ¡Yes! No, ahí se acabó. ¡Ah, tacaño! ¡Tacaño! ¡Ahí viene, viene, dice! ¿Dónde viene? ¡Que corte la bomba y viene, entonces! ¡Ay, me encanta! ¡Este me gusta! Ya regresamos con mucho más. Los grandes eventos y el entretenimiento también están en Harborside Event Center.